No, 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 no le temo, no le temo, porque yo, vuelta, el tema es de que cualquier gobernante que salga lo que va a querer es el bien del país. Yo creo definitivamente que el gobernante que salga tiene que mandar un mensaje tranquilizador y de optimismo a los inversionistas para que esos capitales sigan viniendo a Perú y nos sigan ayudando a desarrollar la economía. Hoyle estimó que el mercado bursátil se recuperará. En la jornada de este martes 29 el índice general subió 1.90%. Marilena Guayasco, TV Perú Noticias.